Chicos hoy es mi cumpleaños y para celebrarlo vamos a hacer una super fiesta Para ello hacemos un hueco de 3x2x2 y colocamos 2 de redstone, 2 repetidores en direcciones opuestas y los ponemos al máximo y más redstone Rompemos aquí y ponemos más redstone, rompemos ahora aquí y ponemos una torcha de redstone que debe de estar encendida Encima colocamos un dispensador y tapamos con bloques del mecanismo Hacemos una mesa alrededor del dispensador para esconderlo y colocamos una palanca justo aquí Metemos nuestros fuegos artificiales en el dispensador y rodeamos con tartas de cumpleaños Hacemos doble clic en la palanca y listo super fiesta de cumpleaños Espero tu felicitación en los comentarios y no olvides seguirme y compartir si te ha gustado